Pase mi vida, pero la voy a recorrer como una niña especial Aquí está mi mejor amigo, ya que te vea Y yo es conocido, me encuentro mis perros, me encuentro mis vueltas Aquí un gol cuando estoy a rayar, me enseño a dibujar Debería ser así, pero era aquí de todo lo cual Esta es la despedida que yo les vine a rimar Esta es la despedida que yo les vine a cantar Y que ustedes saben que yo les voy a extrañar Y que ustedes saben que nunca los voy a olvidar Esta es la despedida que yo les vine a rimar Esta es la despedida que yo les vine a cantar Y que ustedes saben que yo les voy a extrañar Y que ustedes saben que nunca los voy a olvidar Aquí me enseñé, porque me tengo rabia Aquí me enseñé, me enseñé a rimar Aquí está Roberto que es un reen amigo Y para mi hoja que sabe que yo les vine a su mamá Que para las matadas se las comete hoy bien Pero que saben que con ellas yo siempre le daré También para las cuatillas yo les vine a decir Y que si yo les voy a sabía que yo entramos de ti Ahora les voy a mencionar las parejas Que me sentaba, que formaron Y que están amigos y yo con mi historia Que preparan en mi memoria Marchado con mi gana le vine a mencionar Esta es la despedida que yo les voy a extrañar Aquí está el reen que me dice una buena amiga Pero no puedo creer, se tuvo que ser mejor También a nadie se me ríe No se me ríe, no se me ríe Y yo se miraba todo lo que yo le vine a mencionar De esa vida que yo les voy a extrañar Aquí en la ropa se sabe que luce Y que no me olvide Y que sea feliz Esta es la despedida que yo les vine a rimar Esta es la despedida que yo les vine a cantar Porque ustedes saben que yo les voy a extrañar Y que ustedes saben que nunca los voy a olvidar ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!